Bueno, muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Se ha tratado de entender el desarrollo territorial siempre desde las entidades centrales. Se ha mal entendido el desarrollo territorial. Hay un excesivo centralismo y básicamente no se entendió que el territorio es un sistema complejo de actores a partir del cual efectivamente se tiene que implementar políticas en función de ese sistema complejo de actores. El desarrollo territorial es un esquema de desarrollo que pretende generar regiones competitivas articuladas a lo global a partir de una valorización de recursos específicos que tiene por principal objetivo reducir las brechas y las inequidades en los territorios. Sí, efectivamente, a nivel nacional hay territorios que llegaron a entender que el desarrollo territorial no se lo aplica desde arriba, sino que es un proceso de construcción social donde los niveles intermedios de gobierno jugaron un rol fundamental para la consecución de ciertas redes favorables, redes de cooperación favorables al desarrollo territorial. Está, por ejemplo, el modelo de Tuburagua, que es un modelo sonado a nivel nacional y a nivel internacional como un modelo que ha llegado a consolidar el desarrollo territorial en su región gracias justamente a este proceso de valorización de recursos específicos. Pero más allá de eso, el desarrollo territorial en estas zonas ha sido favorecido por ciertos factores, como por ejemplo la desconcentración de los recursos locales, no hay acaparamiento de tierras, hay una estructura productiva relacionada con pequeñas y medianas empresas familiares, no necesariamente están monopolizadas estas estructuras productivas por grandes holdings estructurados. También son zonas que aprovechan su proximidad geográfica para activar proximidad relacional y crear clústeres y crear zonas de innovación y zonas competitivas articuladas también a la academia. Son zonas que utilizan muy bien sus recursos en términos de capital social y más precisamente como lo denominamos un capital social territorial a partir del cual ejercen un efecto multiplicador para conseguir otros tipos de capitales, por ejemplo. Sí, en relación a ese modelo de desarrollo territorial, por ejemplo, que se ha implementado en Tuburagua, otras regiones también han intentado generar sistemas de gobernanza similares. Sin embargo, las coyunturas políticas han sido muy inmaduras y nosotros calificamos de procesos de desarrollo territorial inconclusos, como por ejemplo lo que sucedió en el Azuay, o procesos de desarrollo territorial embrionarios, como pequeñas experiencias todavía muy insignificativas, pero que podrían llegar a convertirse en procesos sólidos de desarrollo territorial, como lo que está sucediendo en algunas localidades en Inbabura también, pero que necesitan de cierta manera un proyecto político detrás también. Son políticas públicas que están siempre supervitadas a unas políticas públicas centralistas, a un proceso de formulación de políticas públicas centralistas. Entonces, no necesariamente tienen un impacto en materia de desarrollo territorial. Ese es uno de los retos. Y otro de los retos, justamente en relación a eso, está articulado al proceso de descentralización. Es decir, para que nosotros podamos tener proyectos sólidos de desarrollo territorial, vistos como proyectos políticos, tenemos que empezar generando procesos maduros de descentralización en el país. Efectivamente, hay fuertes retos para pensar el futuro del desarrollo territorial en el país. Yo creo que esos retos dependen en gran medida de las capacidades que tengan las distintas regiones en analizar, primero, la dimensión conflictiva que existe en estas regiones en relación al proceso de formulación de política pública. Esa dimensión conflictiva es importantísima. Muchas veces nosotros pensamos que la dimensión conflictiva de los actores es una dimensión que va a obstaculizar el proceso de desarrollo territorial. Y es todo lo contrario. A partir de esa dimensión conflictiva, nosotros podemos, si llegamos a entender la dimensión conflictiva, nosotros podemos llegar a identificar procesos de innovación social en las distintas localidades. Es importante también que fortalezcamos al desarrollo territorial, ya lo había mencionado previamente, como un proyecto político. Y frente a los cambios tecnológicos, queda el reto también para lograr el desarrollo territorial en generar regiones, no solo competitivas, sino también regiones inteligentes. Y eso va a depender también de cómo nosotros, como país, pensemos en cerrar las brechas digitales y las brechas tecnológicas entre los distintos territorios. El mismo proceso de descentralización. Mientras no tengamos ese proceso maduro de descentralización, no vamos a poder pensar en la generación, no solamente en las transferencias monetarias que las regiones y las localidades reciban, sino también no vamos a poder pensar en esa generación propia de recursos desde las localidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!